Me acompañaste en mis buenos momentos Te vi en las malas, seguías aquí Parece que se nos acaba el tiempo Ya estoy más grande y tú, ¿cómo has cambiado desde que te... No hay peor despedida como la que no planeamos Por favor no me pidas que me quede porque ya lo hablamos Ya tú y yo lo hablamos Y que valga la pena la última canción Mira a dónde he llegado Gracias a ti por darme el empujón Pero si la noche sale, los días se acaban La vida sigue sin tú y sin yo No olvidaré Que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor Uh, yeah, yeah Fue mamita, ven que quiero recordarme La primera cita y el reggaeton lento Sé que no es tan fácil Hey, DJ, parame la música y también el tiempo No olvidaré 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 Y si yo no olvidaré que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor No, no, no olvidaré que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor